Pa' los sicarios Esto pa' la calle It's for my hitters It's for the trenches Let's get it Rega hasta la muerte, ahí te la han bebicho Brr Woke dick My side is a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue F***ing by my chicken like it's a two-piece You can have your back to your groupie She just f*** all my kids in the two-seat Te rompemos las bobas del otro carril Tengo siete peines de rifin Con carros del dos mil La guerra te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Las cuarenta grita como banca Corto y palo por si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más poder Que ellos viven adentro de la Casa Blanca Y no necesariamente el enemigo De mis enemigos es mi amigo Se los meto a tu p*** y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Casar sin mí Es jugar en los Lakers sin COVID y sin los cinco anillos Me dimos sentiros desde la cara a los tobillos Y en la 705 son cuchillos Pero en la calle detentas el cepillo Yo soy de playista del Mirai y de Montatillo Del Mapa y de Barrio Obrero la cortijo Quintana Cantera también de Trujillo Yo era en Villa Kennedy y Alejandrino Dime el Perú el día que nací Entre bandidos y c*** Crecí pa' que to' la c*** me dicen que sí C*** me ronqué porque sienten el toy case Sacan el pasaporte O se mudan por Lando y terminan choteando Como c*** los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo tono catarro Amarramos de la pega de la Durango Y por tu canto te arrastro La muerte está clara Nos mira pa' acá y nos la llamo Y por cada c*** que matamos Nos ponemos el día en que nos encontramos Anuel, Osu, estamos afuera con los c*** No te esconda Yo Guti, yo tengo un R y a Bendy la Uzi El que me ponga es Cousy, lo vamos a mandarla a dormir con Lucy Un malón efectivo, par de baby italiana metí en el jacuzzi Soy amante a la c*** de la mayor c*** pa' ni nadie me maten con Trujillo Hater, los entierro la lona flow on the staker Los cortes de diario, ustedes saben ya me dicen money maker El peor del caldero, las tapas de jamás que los dueños la quaker El que os coge la baker, lealtas como Kobe siempre con los lakers Tengo el flow que ella quiere, elevado como el precio de los jacos Miren el más que tienen, me ven y cambia de color como un gay con la banda completa Brillando en la disco, los palos siempre en alta y están a disco Las cubanas largas pa'l tiempo de esto, el corazón 27 ya está muerto Un saludo a la casa de cristal, siempre en alta, no nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal, invertí fue pa' recuperar Soy la role, la richa, la audemar Si me va a mencionar Nací pa' morir, pero también yo nací pa' brillar Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like Bruce Lee I'm by my chicken like it's a two piece You can have your back to your groupies She just all my kids in the two seat J'y'all wasn't expecting this one huh? Estamos unidos, mamadillo, Anuel, Ozuna, los dioses, CJ, mira esto, gang